Vamos a seguir con este congreso. Tengo a mi derecha, tengo el honor de tener a mi derecha a Francisco Polo, que la verdad, una persona supongo que muy conocida por todos vosotros. Le comentaba antes de empezar que hay una cosa que me llama poderosamente la atención de cuando estamos preparando un poco su biografía para presentarlo, y es que él se define como un emprendedor social. Le apasiona trabajar para quienes más lo necesitan, utilizar sus capacidades para terminar con injusticias concretas y crear aquellas herramientas necesarias para dar más poder a mayor número de personas para que ellos puedan hacer lo mismo. Decía que me chocaba porque nosotros, como diputación, también estamos ahondando y vamos por esa senda, desde el punto de vista que a nosotros nos interesa mucho lo que opina la gente, le queremos dar ese poder a la gente para poder acercarse a nosotros, ser más transparentes, darle la posibilidad de participar, de opinar a cada momento, y por eso digo que me alegro mucho de que estés aquí para hablarnos de todas estas cosas. Además, Francisco Polo, aunando su conciencia social, sus conocimientos sobre estrategia online y su capacidad de gestión, fundó Actuable, una plataforma para iniciar y ganar campañas de cambio social, del éxito de Actuable hablan sus cifras, al año y medio de su lanzamiento, el 20 de septiembre de 2010, contaba con dos millones y medio de usuarios registrados. Se convertía por entonces en la startup de más rápido crecimiento y en toda una revolución en el activismo. Gracias a ella recibiría el premio de Jóvenes Emprendedores Sociales. En septiembre de 2011, Actuable y Change.org llegaron a un acuerdo para unirse y crear la mayor plataforma de acción social online del mundo. Desde entonces es el director para España de Change.org, desde donde sigue haciendo lo que siempre ha deseado, cambiar literalmente el mundo. Un poco lo que quiere hacer esta diputación, esta provincia, a través de este Congreso y a través de una apuesta notable por las nuevas tecnologías. Sin más, os dejo con el verdadero protagonista. Gracias Francisco por estar hoy aquí y estás en tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Voy a poner por aquí, voy a estar más cerca. A ver. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir y a los organizadores por invitarme y a la Diputación de Lugo también por traerme hasta aquí para permitirme hablaros. Mirad, yo quería hablar de disrupción positiva y esto es probablemente la mayor herramienta de disrupción masiva que se ha conocido jamás. El acceso a Internet está teniendo un efecto transformador sobre todos los elementos del cambio social. Está permitiendo que miles de personas alrededor del mundo puedan iniciar campañas sobre los temas que quieren cambiar. Desde luchar contra las minas contaminantes a cielo abierto en Galicia hasta terminar con la corrupción en la India. Eso lo que está provocando también es que surjan miles de nuevos movimientos que suman la fuerza suficiente para provocar esos cambios y lo más importante es que esos cambios cada vez se están dando a una velocidad mayor. Y eso es lo que nosotros vemos todos los días en Change.org. Change.org es la mayor plataforma de peticiones online del mundo. Tiene ya más de 38 millones de usuarios en todos los países. Tenemos sede en 18 y cada día la gente viene a la plataforma para iniciar campañas de todo tipo sobre los temas que más les preocupan. Hacerlo es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es entrar en Change.org, iniciar una petición y decir qué es lo que quieres cambiar, a quién te quieres dirigir y explicar brevemente por qué es importante movilizarse. La cuestión es que esas peticiones están teniendo un impacto tremendo y las peticiones existen gracias a que Internet se ha convertido en una herramienta fundamental para el cambio social. Y de eso es de lo que me gustaría hablaros hoy, de cómo Internet está teniendo un impacto completamente disruptivo sobre los elementos clave del cambio social. En primer lugar, sobre el liderazgo. En segundo lugar, sobre las causas. Y en tercer lugar, sobre la velocidad a la que se producen esos cambios. Voy a empezar con el primero de los elementos. Mira, en el año 2009, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, a una mujer la arrastraron a una cabaña donde la violaron y la golpearon hasta casi morir. Y el motivo por el cual sufrió este abuso era porque era lesbiana y un hombre heterosexual estaba intentando curarla de su homosexualidad. Esta práctica abominable es un hecho que se producía constantemente, varias veces a la semana, en Ciudad del Cabo, y se había convertido en un problema nacional, hasta recibir el nombre de violaciones correctivas. Pero aquel año, en el año 2009, no fue una violación más. La mujer violada era amiga de Endume, de Endume Funda, quien también había sufrido este problema a través de su propia pareja, que también había sido violada. Y Endume decidió hacer algo un poco extraño. Decidió no quedarse de brazos cruzados, entró en un café de internet, en uno de los suburbios de Ciudad del Cabo, y decidió iniciar una petición en Change.org, pidiéndole al ministro de Justicia que tomara medidas para terminar de una vez por todas con las violaciones correctivas en Sudáfrica. Y ocurrió algo que parecía increíble. La petición de Endume recibió en tan solo una semana más de 150.000 firmas de más de 150 países. Apareció, por lo tanto, en los medios nacionales y después en los medios internacionales, hasta el punto de que el ministro de Justicia fue interrogado sobre esta cuestión en directo en la televisión. Incluso consiguió movilizar a los firmantes de la petición para manifestarse delante del Parlamento para ejercer todavía más presión. Finalmente, el ministro de Justicia se vio obligado a crear una comisión parlamentaria para investigar y para terminar con las violaciones correctivas en Sudáfrica. Endume es probablemente el arquetipo de la persona más desempoderada del mundo. Mujer, negra, en Sudáfrica, viviendo en un suburbio lesbiana y, sin embargo, consiguió llevar a cabo una de las mayores campañas de cambio social en su país y provocó un cambio radical en la vida de miles de mujeres en Sudáfrica. La cuestión y la importancia de Endume es que Endume no está sola. Hay miles de Endumes en el mundo. Miles de personas alejadas del arquetipo de líder tradicional, personas pobres, personas que viven en ciudades alejadas, niños, niñas, padres que hasta ese momento solamente se preocupaban de mantener a sus hijos y que tuvieran un futuro. Miles de personas que están decidiendo dar un paso adelante para terminar con injusticias concretas. Y esto está ocurriendo porque Internet está teniendo un efecto absolutamente disruptivo en el liderazgo, que era el primero de los elementos que os quería hablar hoy aquí. Internet está rebajando las barreras para el liderazgo, lo que permite que miles de personas puedan iniciar campañas fácilmente, en muchas ocasiones a través de peticiones online, y generar grandes movimientos que consiguen provocar cambios. El modo en el que Internet ha rebajado esas barreras es que hasta ahora, por ejemplo, para llevar a cabo una campaña con el efecto que tuvo la campaña de Endume, se necesitaban grandes recursos y grandes inversiones tanto en tiempo como en dinero. Y generalmente, solamente las grandes organizaciones sociales eran las únicas capaces de llevar a cabo este tipo de campañas. Internet lo que ha hecho ha sido rebajar esos costes de una manera radical y lo que permite es que cualquier persona, cualquiera de nosotros, pueda iniciar una campaña similar a la de cualquier organización sin necesidad de esos recursos. Eso lo que está provocando es que miles de personas se acerquen y decidan dar un paso adelante y particularmente en Change.org en estos últimos cuatro años hemos visto como más de medio millón de personas han iniciado cambios, han iniciado campañas para intentar conseguir cambios como los que ha conseguido Endume en su país. Y es algo que además está ocurriendo en todo el mundo. En Change.org lo vemos claramente, tenemos campañas en todos los países del mundo y lo vemos ocurriendo en países como España, Estados Unidos, en México, en Argentina, en Turquía, en la India, en Australia, en Japón, en todo el mundo vemos como personas alejadas del estereotipo tradicional de líder está dando un paso adelante y generando movimientos de cambio social. Pero Internet no solamente ha tenido un efecto disruptivo sobre el liderazgo. Otro de los elementos sobre el que Internet ha tenido un efecto completamente transformador es en las causas. Y más que en las causas, en la forma en la que la gente se enfrenta a las causas. Todos conocemos o todos recordaremos como en los años 90 existían unos grandes temas de cambio social. La lucha contra el medio ambiente, la lucha por la paz, la lucha contra la pobreza. Y generalmente ligados a estas grandes causas veíamos a grandes organizaciones que venían durante muchos años luchando contra esos grandes problemas. Hoy en día lo que Internet ha provocado es que junto a esas grandes causas existan miles de pequeñas causas y miles de maneras diferentes de enfrentarnos a esas grandes causas. Y lo hacen a través de esos miles de líderes que lo que hacen es traer esas grandes narrativas de los grandes problemas a cuestiones concretas, a cuestiones locales, a cuestiones que somos capaces de entender y cuestiones a las que somos capaces de ligarnos y de involucrarnos para provocar ese cambio. Básicamente lo que ha provocado Internet es que en lugar de enfrentarnos a los grandes problemas, lo que hagamos es enfrentarnos a las pequeñas raíces de cada uno de esos problemas. Y consiguiendo pequeñas victorias contra esas pequeñas ramificaciones de los grandes problemas y secando cada una de las pequeñas raíces de esos grandes problemas, consigamos generar un entorno en el que son las personas las que dan lugar a los grandes cambios que estamos esperando, de forma organizada o de forma desorganizada. Y con pequeñas acciones en España, en Asia, en América, conseguimos que se avance poco a poco para que esas grandes soluciones que esperamos ocurran de forma natural. Y sobre todo, lo que está provocando la aparición de nuevos líderes y de nuevas formas de enfrentarnos a las grandes causas es que al mismo tiempo se pongan sobre la mesa temas o causas que hasta ahora no eran grandes temas de discusión. Y eso es lo que le ocurrió a la protagonista de la segunda historia de la que quiero hablar hoy. Isabel. Muchos de vosotros no conoceréis a Isabel, pero si os hablo de la tragedia del Madrid Arena en Madrid, seguramente la conoceréis. Desafortunadamente, el año pasado, durante la noche de Halloween, murieron varias chicas en una estampida en un espacio recreativo de Madrid por una mala organización de los promotores de la fiesta que estuvo un trágico final. Isabel es la madre de una de las chicas que murió en el Madrid Arena. Unas semanas después de que se produjera aquel trágico accidente, Isabel supo que el organizador de la fiesta del Madrid Arena iba a celebrar otra fiesta. Incluso en un proceso penal para incluso meterlo en la cárcel por la responsabilidad que tenía por esto, la legislación permitía que este señor pudiera celebrar otra fiesta. Y decidió hacer algo. Decidió iniciar una petición en Change.org dirigida al presidente de la Comunidad de Madrid para que introdujera cambios en la ley de espectáculos de la comunidad para que lo que ocurrió en Madrid Arena no se volviera a repetir. La petición de Isabel empezó a recibir miles y miles de firmas. Empezó con 100.000, siguió por 200.000, las autoridades no le hacían caso y empezó a aparecer en todos los medios de comunicación, tanto locales como nacionales. Y finalmente consiguió prácticamente medio millón de firmas, convirtiéndose en la segunda petición con más firmas en todo Change.org España. Y finalmente, y gracias a la presión pública y mediática que consiguió Isabel, hace tan solo un mes consiguió reunirse con Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, y obtuvo el compromiso del presidente de reformar en la línea en la que ella proponía la ley de espectáculos para que lo que ocurrió en el Madrid Arena no se volviera a repetir. Como veis, esta causa, la seguridad en los eventos o que se cumpla con la normativa para salvar vidas, es algo que no es uno de los grandes temas por los que luchamos en la humanidad. Sin embargo, es un tema que gracias a la movilización, que gracias a Internet, permite que nuevas causas afloren y permitan provocar cambios positivos e incluso potencialmente salvar vidas. El tercero de los elementos del que os quería hablar es el de la velocidad. Hemos visto que Internet está permitiendo que miles de personas den pasos adelante para provocar cambios. Que gracias a que hay miles de nuevas personas, hay miles de nuevas causas y miles de maneras de enfrentarnos a las causas tradicionales. Pero también lo que está provocando Internet es algo también completamente nuevo. Todos sabemos también, o recordamos, como las grandes organizaciones luchaban durante años, incluso a veces durante décadas, para conseguir grandes o pequeños cambios en las legislaciones o en nuestro entorno. Internet lo que ha provocado es que hoy en día una persona, en cuestión de un minuto, pueda crear una petición online diciendo qué quiere cambiar, a quién se quiere dirigir y por qué es importante movilizarse, permite que en ese momento miles de personas puedan sumarse a su movimiento y en muchas ocasiones lo que vemos es que ese cambio se produce de una forma muy rápida. Es decir, la campaña de Isabel se produjo en tan solo unos meses. En Dume consiguió el cambio en tan solo unas semanas. Incluso hemos visto campañas que se han conseguido ganar en un día. Y eso cada vez ocurre más. Cada vez más personas participan de esas campañas y cada vez más gente ve que es posible cambiar las cosas a través de una movilización súbita a través de Internet. Que cada vez puede participar de más movimientos que provocan más cambios. Que es capaz de oír de cómo otras personas han conseguido cambios en asuntos que no necesariamente le interesaban. Y eso lo que hace es provocar un efecto inspirador sobre las personas. Y hace que personas que hasta ese momento no se veían capaces o que no se veían llamadas a provocar un cambio decidan también iniciar campañas a través de Internet. Por lo tanto, provocando un círculo virtuoso de cambio social. Es decir, eso lo que provoca es que cada vez más personas se vean involucradas de una u otra manera en los cambios que quieren ver en el mundo. Y por eso os quería hablar de una tercera persona. De una niña de 13 años que se llama Abby Goldberg. Abby vive en Grayscale, que es una pequeña ciudad de 20.000 habitantes cerca a Chicago, en Estados Unidos. Y Abby se hizo famosa en su estado porque estaba en octavo grado. Tenían todos los niños en Estados Unidos, tienen que hacer una especie de proyecto de final de curso. Y Abby decidió hacer un proyecto bastante original y que llamó la atención de los medios de comunicación locales. Decidió iniciar un proyecto para que se pusiera una tasa sobre las bolsas de plástico en su ciudad y por lo tanto reducir la contaminación y los desechos que provocaban las bolsas de plástico en su entorno. Como era una historia protagonizada por una niña tan pequeña y con un impacto que podía ser tan relevante en la ciudad como os acabo de comentar, aparecieron los medios locales. Sin embargo, había alguien en un oscuro despacho viendo también esos medios locales. Y era el lobby del plástico en el estado de Illinois, donde Chicago es la capital. Y el lobby del plástico, viéndose rápidamente amenazado por algo que podía triunfar y que podía viralizarse y ocurría en varias ciudades, decidió irse al Congreso de Illinois para que rápidamente se aprobara y empezara a tramitarse una legislación a nivel estatal que prohibiera a las ciudades establecer tasas sobre las bolsas de plástico. Cuando Abby se dio cuenta de que eso empezaba a aparecer en las noticias, cuando conoció que se empezaba a tramitar esa ley, Abby recordó que la televisión había visto a otras personas ganar campañas en Change.org. Así que decidió transformar su proyecto de final de curso en una petición en Change.org. En cuestión de días, su campaña recibió más de 200.000 firmas de todos los rincones de Estados Unidos. Su historia ya no solamente fue conocida en el estado de Illinois, sino que apareció en la CNN, en la NBC, en todas las cadenas nacionales de Estados Unidos y se convirtió en una especie de heroína en Estados Unidos. Finalmente, con la presión ejercida, recibió una llamada del gobernador del estado de Illinois, que la felicitaba por su campaña y le prometió que iba a vetar esa ley. Al mismo tiempo, os cuento esta historia porque Abby decidió dar este paso con tan solo 13 años porque se vio inspirada por otras personas que habían conseguido cambios a través de este tipo de movilización. Pero es que, a su vez, Abby provocó un movimiento nacional de niños y niñas en todos los colegios y en muchas ciudades de Estados Unidos para iniciar trámites para que se aprobaran legislaciones similares en muchas ciudades de Estados Unidos. Bueno, como os comentaba, y ya termino, Internet está, como habéis podido ver, Internet está teniendo un efecto absolutamente disruptivo en la manera en la que la gente lucha contra el cambio social. Está permitiendo que miles de personas den un paso adelante para cambiar las cosas. Está permitiendo que nos enfrentemos a causas de forma completamente diferente, incluso a causas completamente nuevas, y que finalmente, a la velocidad a la que se producen estos cambios, y el hecho de que Internet nos permite participar de esos cambios directa o indirectamente, genera un círculo virtuoso del cambio social. Vemos gente iniciando campañas, vemos gente que se suma a las campañas, vemos que ganamos, y eso lo vemos una y otra vez, una y otra vez. Y eso creemos que va a provocar un cambio cultural en nuestras sociedades y vamos a empezar a ver un espacio, un nuevo mundo, en el que vamos a dejar de pensar que el cambio es posible y vamos a empezar a saber que el cambio es perfectamente posible. Y vamos a generar, probablemente, una sociedad en la que la gente tiene poder para cambiar las cosas y en el que esos cambios forman parte de nuestra vida cotidiana. Muchas gracias. Me dicen que hay tiempo para preguntas, lo cual me encanta. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Perdona, me dicen que me ponga de pie. Bueno, buenos días y enhorabuena por el trabajo que realizáis. La pregunta es muy concreta. ¿Notáis en algún momento, por ejemplo, en algunas campañas, que la gente participe de una manera frívola? Es decir, que como es tan sencillo decir sí, que pierdan relevancia a campañas y si tenéis alguna manera de controlar y de evitar que esto ocurra. Y enhorabuena de nuevo. Muchas gracias. Bueno, esta es una pregunta que se hace mucha gente, ¿no? Porque la gente ve Change.org como el espacio donde se tienen que producir las grandes campañas para provocar grandes cambios sociales que nos hagan avanzar. Pero nosotros hace ya mucho tiempo que decidimos ser solamente una plataforma de peticiones. Nuestra única misión y a lo que nos dedicamos las 190 personas que trabajamos en Change.org es empoderar a la gente para provocar los cambios que quiere ver. Y entonces esos cambios pueden tener que ver, como mencionaba al principio, para conseguir impedir que se produzca un proyecto de minería contaminante en Galicia. Pero también se puede iniciar una petición para conseguir que alguien de gran hermano no sea echado del programa de televisión. Porque cada uno tiene que luchar por las cuestiones que crea convenientes, ¿no? Y ahí también me gusta siempre contar una anécdota para que la gente entienda lo interesante, ¿no? De ese planteamiento y de una plataforma abierta que permite que se inicien peticiones que pueden parecer absurdas, pero que puede finalmente no serlo, ¿no? Y recuerdo perfectamente cómo hace un par de años, en verano, estábamos todo el equipo de Change.org reunidos, nos reunimos una vez al año, y rápidamente vimos que se había creado una petición muy divertida. Que de hecho, cuando nosotros la vimos, pues tenía 20, 30 firmas y nos la pasamos entre nosotros, diciendo, mira qué cosa más divertida. La petición pedía que, por favor, de una vez, decía, de una puñetera vez, Epi y Blas salieran del armario. Yo firmé esa petición primero y encantado. La cuestión es que esa petición, en cuestión de semanas, consiguió cientos de miles de firmas, dio la vuelta al mundo, apareció prácticamente en todos los periódicos de todos los países, e incluso forzó a Barrio Sésamo a tener que dar una respuesta oficial sobre la sexualidad de Epi y Blas. Pero para mí, y esto es una apreciación personal, yo creo que la grandeza de esa petición fue que, por primera vez, hizo que muchas personas se plantearan por qué, si en muchos países se está probando el matrimonio entre personas del mismo sexo y lo vemos como algo normal, por qué no vemos como algo normal que en dibujos o en programas infantiles esto también sea algo que se trate con total naturalidad y Epi y Blas puedan dormir en la misma cama y ser novios o estar casados. Es algo que yo creo que hizo pensar a mucha gente y hace que algo que era completamente trivial y divertido pueda al final convertirse en algo interesante. Pero bueno, en cualquier caso, Change.org es una plataforma abierta que permite que cualquier persona inicie una campaña sobre el tema que quiera y entonces nosotros ahí no entramos, o sea, no nos preocupamos por eso, aunque sí lo que hacemos, o sea, tenemos un pequeño equipo de campañas, un pequeño equipo de comunicación que lo que intenta es echar un cable a aquellas peticiones que tienen fuertes historias de empoderamiento. Cuando vemos una historia personal muy intensa con capacidad de provocar un cambio positivo que no solamente beneficie a la persona sino a un entorno mayor, que puede inspirar a otras personas a provocar cambios, entonces en esos casos intentamos también ayudar a mejorar la petición, a poner a esa persona en contacto con los medios de comunicación, a que entre en contacto con personas que les pueda ayudar a hacer un vídeo, etc. Ahí es cuando intentamos fomentar nuestro único punto de nuestra agenda que es el empoderar a la gente para provocar los cambios que quiere ver. Muchas gracias. Hola, buenos días. Entendiendo que sois una empresa un poco diferente, me gustaría saber si podrías explicar un poco cuál es vuestro modelo de negocio. Y, bueno, de otra banda también hay una petición que pide el cierre de Change y me gustaría saber qué haríais y si prospera, vamos. Bueno, la primera. Exactamente. Change.org, contrariamente a lo que probablemente muchos habréis percibido, no es una ONG. Somos una empresa social y estamos muy orgullosos de serlo. Es algo que en España no es muy conocido, pero que en Estados Unidos y en los países anglosajones es algo completamente normal. Lo que hacemos nosotros es tener una misión completamente social, como tendría cualquier ONG, y nuestra misión es el empoderar a la gente para que provoque los cambios que quieren ver. Porque tenemos una visión del mundo, queremos llegar a un mundo en el que todo el mundo tenga poder y pueda provocar cambios de forma cotidiana. Lo hacemos de una manera diferente. En lugar de pedirle a la gente que nos dé dinero y utilizar la buena voluntad de la gente para sostenernos, nosotros necesitábamos crear una plataforma que escale, que crezca a una velocidad de vértigo, como crece una plataforma de este tipo, y que la podamos sostener económicamente, porque la tecnología cuesta muy caro, y también porque queremos tener gente en todos los países posibles para poder ayudar a la gente, como os comentaba hace justo un momento. Entonces, lo que utilizamos son las herramientas, como si fuera una herramienta, la estructura de una empresa, para sostenernos. Eso significa que tenemos un modelo de negocio. Ofrecemos un servicio a una parte de nuestros usuarios. Ese modelo de negocio es una especie de publicidad, similar a lo que tiene YouTube. Tú en YouTube tienes vídeos gratuitos, los puedes subir siempre de forma gratuita, pero si tú eres Coca-Cola o si eres Greenpeace, puedes ponerte en contacto con YouTube para que promocionen tu vídeo a cambio de una tarifa. Eso es lo que hacemos nosotros. Las organizaciones, las empresas sociales, o cualquier organización que crea que puede conectar con las personas que están en Change.org, puede pagar para que su campaña parezca patrocinada, por lo tanto, sea vista por más gente, y por lo tanto, tenga más probabilidades de que sea firmada por otras personas. Junto a eso, ahora hemos desarrollado un nuevo modelo de negocio que estamos empezando a experimentar, que es que incluso, ya no solamente sean las organizaciones las que puedan promocionar sus campañas, como Greenpeace o como Intermón, sino que vosotros mismos, cuando veáis, por ejemplo, una campaña que surge en Lugo y que queréis que sea vista por más gente en Lugo o en todo el país, podáis pagar anuncios para esa campaña, es decir, patrocinar esa campaña, como por ejemplo ahora permite Facebook con tus propias páginas de Facebook, pero en lugar de las tuyas propias, patrocinar las campañas de los demás. Ese es el método con el que se financia ahora mismo Change.org. Y no tenemos solamente una petición para que cierres Change.org, sino que tenemos muchas, pero esa es la de nuevo. Somos una plataforma abierta y permitimos que haya una petición que pida que se cierre Change.org y probablemente, aunque tuviera muchas firmas, pues no lo cerraríamos, porque creemos que estamos provocando un impacto muy bueno en el mundo y nos tendrían que dar buenas razones para conseguirlo. Hola, buenos días. Muy buena la exposición, pero quería preguntar una cosa acerca de los trolls que podáis tener aquí pidiendo una petición. Dices que es abierta y tal. Imagínate que ahora la Fiscalía de Madrid pida, pues a través de alguien en contacto, que firmen la escarcelación de Miguel Blesa, por ejemplo. Y que toda la plata, todos los seguidores que tiene cierto partido, pues firmen eso. Y cuando la justicia está, o los jueces están diciendo que este tío tiene que pagar X millones para salir de... ¿Contra ese tipo de campañas, contra ese tipo de tal, ¿hacéis algo que sea libremente y que caiga por su propio peso? Mira, ahí hay dos cosas. En primer lugar, la esencia también de una plataforma abierta como Exchange.org que permite a cualquier persona iniciar una campaña sobre el tema que quiere y permitiría a una persona iniciar una campaña de ese tipo, también lo que provoca es que la propia plataforma sea muy darwiniana. Es decir, en España se crean más de 3.000 peticiones al mes y en el mundo más de 15.000. Y también ahí lo que vemos es que hay peticiones que consiguen concitar el interés de la gente y el apoyo de la gente y otras que no. Entonces, por eso no nos preocupamos de que haya una petición, por ejemplo, como de ese tipo y en cualquier caso la permitiríamos porque no incumple las normas de uso de Change.org. Lo que sí que tenemos, como acabo de mencionar, son unas normas de uso sobre qué puede estar en la plataforma y qué no. Pero no tiene tanto que ver con un contenido, o sea, con lo que nos gusta o lo que no, o lo que creemos que es un gran cambio o no, sino con términos que son comunes a otras plataformas como Twitter, como Facebook o como YouTube. Tenemos normas, por ejemplo, que no permiten que haya peticiones que sean ilegales o peticiones que atenten, por ejemplo, que generen bullying contra una persona o que atenten contra una persona, un grupo de personas, pues por cuestiones esenciales como la discriminación, la orientación sexual, la raza, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, para que veáis una petición que sí que retiramos, de hecho, recientemente, aunque siempre son un puñado al año, no creéis que esto ocurre mucho, aunque también es una pregunta recurrente. Por ejemplo, recuerdo que hace unos meses alguien puso una petición pidiendo que se diera un golpe de Estado en España para solucionar este problema que tenemos de la crisis. Y entonces eso es algo ilegal y esa petición es retirada. Pero ¿por qué eso va contra la ley en España? Pero, de nuevo, somos una plataforma abierta y cualquier persona puede iniciar una petición, incluso como la que tú comentabas. Antes de nada, darte la enhorabuena por la ponencia, porque me parece que abre una ventana a la esperanza y que la gente, que el pueblo llano, podamos realizar cambios. Al mismo tiempo que abre esa ventana a la esperanza, a mí me causa cierto temor que gobiernos de países poderosos como Estados Unidos se hayan descubierto recientemente que tienen acceso a servidores de los grandes. Véase Facebook, Twitter, Apple, etc. O sea, todo Silicon Valley. ¿En qué grado puede afectar, o pensáis desde Change.org, qué puede afectarle a esa libertad que a día de hoy existe? O sea, si veis un peligro inminente, porque si están investigando, es que ellos sí que sienten un cierto miedo a que el pueblo pueda cambiar una ley en la Comunidad de Madrid o otro tipo de cosas. Gracias. Bueno, nosotros, como te podrás imaginar, siendo una plataforma global, nos tomamos la seguridad muy en serio y, por ejemplo, de hecho, recientemente intentaron hankear nuestro sitio. Lo único que consiguieron fue hacer un deface, es decir, consiguieron cambiar dos cosas de la portada, pero bueno, nuestras medidas de seguridad permitieron que no fuera más allá. Pero lo que comentas es una cuestión que no solamente afecta a Change.org, sino al propio efecto que tiene Internet. Internet es, como comentaba ahora mismo, es una herramienta de disrupción masiva que permite empoderar a la gente para conseguir cosas que hasta ahora eran impensables, permite conectar a miles de personas de una forma mucho más rápida y, por lo tanto, organizarse y provocar cambios, generar la presión pública y presión mediática. Y ahí estamos en la misma situación que cualquier otra plataforma. Nosotros, por el momento, no hemos recibido presiones de gobiernos, no hemos recibido ningún tipo de presión o para retirar peticiones o para que la gente no se pueda manifestar en ese sentido y, de hecho, siempre intentaríamos luchar contra eso porque nuestra visión y lo que nosotros queremos conseguir es todo lo contrario, que la gente tenga el poder para provocar los cambios que quiere ver. Y yo creo que ahí ya no es una cuestión o no solamente una responsabilidad de Change.org o de otras plataformas similares, sino de cada uno de nosotros, de entender que somos ciudadanos, que tenemos que hacer valer nuestros derechos, que Internet es un espacio de libertad y de desarrollo de una parte de la ciudadanía que teníamos olvidada. Nos habían tratado hasta ahora como consumidores, como usuarios, como votantes cada cuatro años. Somos personas, eso implica una burbuja de cosas 360 grados de nuestra personalidad, de nuestra ciudadanía y tenemos que empezar a ejercerlos y luchar para defenderlos. Y Change.org es una herramienta que estamos intentando diseñar para que permita que cualquiera de nosotros pueda hacer eso de una forma mucho más fácil y con mucho más impacto que otras herramientas como Facebook, Twitter o cualquier otra similar. Nada, mi pregunta está un poco ya resuelta porque era si habíais recibido algún tipo de presión por parte de gobiernos y no solo de gobiernos sino de empresas y megaempresas como en el caso de la minería, de esa petición de la que hablas y sobre todo no Change, pero sí que hemos visto que usuarios, está aquí Pablo Herreros y no sé si va a hablar del tema de Telecinco o no, pero él sí que la recibió por poner esa petición. Entonces era un poco todo eso. Sí, a ver, nosotros no hemos recibido ninguna presión macro de CRB Change.org pero en ocasiones sí que hay conflicto con empresas que por ejemplo piden que se retire una petición, pero nosotros siempre salimos a defender el contenido de la petición. Es decir, si podemos mantener una petición, la mantenemos, salvo como decía, por ejemplo que una petición tenga un contenido que sea claramente ilegal o claramente injurioso, etcétera, etcétera. Entonces en esos casos, si la evidencia es clara, pues tenemos que retirarlas. Y el caso de Pablo, que imagino que les contarás, ¿sí? ¿No? Bueno, pues el caso de Pablo es paradigmático y también un ejemplo de cómo hay un mundo viejo que todavía no ha terminado de morir y que no entiende este espacio nuevo en el que nos movemos. Y Pablo no solamente tuvo una de las campañas más exitosas consiguiendo caer, hacer caer a un programa líder en la mayor cadena privada de nuestro país, sino que al año siguiente, cuando esta cadena intentó utilizar todo su poder económico y todo su poder mediático, utilizando a medios de comunicación afines también para que contara la historia que ellos querían contar y hacerle daño y conseguir que Pablo desapareciera y sobre todo hacer que otras personas como Pablo se lo pensaran dos veces antes de dar un paso adelante y de enfrentarse al poder económico, en ese momento fue cuando otra persona que también está aquí, que es Mario Tascón, decidió dar un paso adelante, iniciar una nueva campaña, ya no contra los anunciantes del programa de televisión porque ya no existía, sino contra los anunciantes de toda la cadena y conseguir movilizar no al mismo número de personas que consiguió movilizar Pablo, sino a cinco veces más el número de personas que movilizaba Pablo y en tan solo tres días. Y eso lo que provocó fue, de nuevo, una presión brutal sobre las marcas que, sin decirlo explícitamente, pero sí que lo sabíamos que estaban actuando por detrás, presionaron intensamente a Telecinco para que retiraran la querella contra Pablo Erroros Cosa, que hicieron tan solo una semana después de haberse anunciado que interponían esa querella contra Pablo. Pero precisamente eso es también una de las grandezas de Change.org, que permite a la gente movilizarse y decirle claramente a las empresas, al poder económico, a las instituciones, a los políticos, qué es lo que queremos y que vean que no es algo, que no es solamente una campaña hueca o de marketing, sino que hay miles o cientos de miles de personas empujando en ese sentido. ¿Nada más? Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos.